Viene Luisito Islas, ex compañero mío, a ver si se banca todo lo que le voy a preguntar. Es muy grandote, se enoja de fácil. Usted puede hacer lo que quiera porque usted es campeón del mundo. Ya te estoy enganchando. Luis Islas con ustedes. Lo quiero mucho, por eso estoy, por eso estoy. Mirá, le voy a dar la mano a mi compañero. Maestro. Luisito, campeón del mundo. Mostro. Qué jugador, qué jugador. No hace falta mentir. Sí. Acá muchos no saben que fuimos compañeros. En Platense. En Platense. Gran equipo. Que Luis Islas fuera a Platense en ese momento es como si el Divo Martínez fuera a Platense, hoy. Luis venía de jugar el Mundial 94. Mostro. Ganar todo con Independiente y nosotros estamos en el vestuario. Te cuento porque esto no lo sabés. Y no sé quién dice viene Islas. ¿Cómo va a venir Islas? Sí. Era imposible. No, sí, sí. Dice que viene porque quedó libre. No, esto, lo otro. No. ¿Por qué fuiste a Platense? Porque... Nosotros felices. No, no, yo también feliz. La pasé muy bien. Me trataron muy bien. Un equipo competitivo. Sí. Yo había dejado de México, entonces me quedaban cuatro meses, cinco meses cortado. Claro. Y cuando surgió la posibilidad... Dijiste que sí. Sí, me encantó. Me encantó porque me trataron muy bien, la pasamos muy bien, anduvimos muy bien. Sí. Y bueno, después tuvimos la suerte de conocernos, ¿no? Sí. Hermoso, hermoso, hermoso. Vos le habías regalado de onda al utilero para que haga unos mangos tu ropa. Sí, claro. Y yo era fanático tuyo. Se la compraste. Se la compré y me la vendió. ¡Se la mató! Vamos a arrancar por el principio. Lo que quieras. Porque arrancaste muy joven a jugar. ¿Pero qué hacías antes? Infancia. Acá a Buenos Aires. Caseros. Un pibito normal como cualquiera. Jugaba a la pelota con mis amigos en la calle. Pero vos jugás bien a la pelota. Sí, juego bien. O sea, técnicamente eras bueno. Sí, sí. ¿Por qué el arco? Porque se nace. Se nace, lo tenés adentro. Es decir, sos arquero de nacimiento. Después lo vas perfeccionando, lo vas mejorando. ¿Por qué te das cuenta, Pepe? Porque un pibito de 6, 7, 8, 9 años no le gusta rasparse la rodilla. No se tira al piso. Quiere hacer goles. Quiere ser Maradona, Messi. Y yo no. Yo me tiraba. Me rompía los dedos. O sea que vos te fuiste a probar como arquero. Yo me fui a probar Argentino Junior, con 14 años. La verdad, no me prestaron atención en Argentino. Y viene un técnico de Chacarita, que yo jugaba en un club de Coronel Mont de San Martín. Me dice, no querés ir a Chacarita? Fui. Y al año ya estaba jugando en Primera. Chacarita estaba en... Vendría a ser la B nacional. B nacional. B nacional. Segunda división. Viste que en esa época no sé si era lo mismo esto de salvación económica, sino más pasión. No, no. Pasión. Y es lo que siento ahora, Pepe. Yo siento pasión, ilusión. Yo lo disfruto. Yo disfrutaba jugar y disfruto dirigir. En ese momento, con 15 años, jugar en Primera era imposible. Y en un puesto de arquero. Y cuando llegó, la edad misma no me lo hacía pensar. Digo, bueno, vamos para adelante. ¿Tu familia qué decías? ¿Bien con el fútbol? Bien. Que estudie, pero que... Estudiaba y mi papá y mi mamá acompañaban porque sabían que era pasión lo que yo tenía. ¿Cómo estaba económicamente la familia? ¿Estaba bien? No, no, normal. Normal. Laburante, mi viejo laburante de compañía de seguro. Llegaba a Laguita hasta el 20, 21. No estaba asegurada. Pero hermosos, hermosos momentos que yo me acuerdo que... Iba con mi hermano mayor, que me lleva 3 años, a buscar a mi papá que bajaba del tren con bolsita de naranja, de fruta. Era como la golosina. Esas cosas no se olvidan más, viste. Y me acuerdo que el primer sueldo que yo cobro de Chaca, feliz de Navidad. Tomá, papá, tomá. Pensé que le agarré a la naranja. No, no, no. Le devolví la naranja. Le agarré a la planta y le agarré a la naranja. O sea, feliz de devolverle. Sí, sí, claro. Sí. No, no está muy bien, Seba. ¿Qué pasó, Seba? Es hinchazo. No, eso está jugando, se quiere morir. ¿Qué, está perdiendo? Está perdiendo. Le voy a abrir un vinito. Cabernet Frank. Es un tipo Frank-co. Qué nivel, eh. Qué nivel. No sos de tomar vino. No, no. Pero te voy a acompañar, te voy a acompañar. En Brindis. Sí, claro. ¿Cómo que no? Vamos a hablar de todo. Tenés mil anécdotas y, obviamente, vamos a hablar de Bilardo, Maradona, Selección. Pero dirigir Independiente, ¿cómo puede ser que hoy sos técnico, sos pasional? Sos un tipo preparado y estás identificado con Independiente. Pasa que, a veces, si uno dice, es como que le estás postulando. Claro. Yo lo único que puedo decir es que siempre le deseo lo mejor, viste, Pepa Independiente. Quiero que le vaya bien. Pero no tengo dudas en lo personal que, dirigencialmente, uno está descuidado. Uno podría aportarle un montón de cosas, independiente de lo futbolístico. Y, dirigencialmente, sí, me tienen descuidado. No me tienen a aprovechar. No utilizan en el buen sentido. Pero esto no es postular, eh. No, no, no. Esto es una charla entre amigos. Exacto. Que vos lo podés hablar. Independiente, le vaya bien. Que quiero que le vaya bien y que sea campeón. Esto lo tengo claro. Ahora, evidentemente, si uno sería dirigente, gente de fútbol, decís, che, escucha, tenemos a este tipo, ADN, sentido de pertenencia, actualidad, y va bien. No hay un tema económico desorbitante. No. No se sientan a hablar y no te aprovechan. ¿Pudiste presentar algún proyecto alguna vez? No, no. ¿Ventaste alguna terna en algún...? No, no, no. Lo único que yo siento es lo de la gente, lo del hincha. Que sí se muere porque uno, o se desvive, mejor dicho, para que uno esté... ¿Lo sentís cuando vas? Sí, claro. Eso es muy fuerte, muy fuerte. Me hacen sentir mucho mejor dirigencialmente, te habló, los demás clubes. Me tratan como en mi casa. Es independiente dirigencialmente, ¿se entiende? A nivel gente, es mi casa, es pasión. Vamos a brindar por esa posibilidad que en algún momento va a llegar. No puedo ser ayudante del campo porque... ¿Por qué no? No, es que tiene que ver. No, ¿por qué no? Andamos. Se forma un cuerpo técnico nuevo ahí a Pepe. Lo voy a convocar. A ver. Me está costando. Salud. No tomo pero... Arranco hoy. Upa, upa. Sentís que hiciste un carrerón, pero yo digo, jugaste más de 20 años. Creo que como 25 años, Pepe. Llevas al mundial. Yo digo... 17 años. 17 años. Chiquito. ¿Cómo arranca esa locura? Obviamente el técnico ya era un loco. Un fenómeno. Un fenómeno. Un loco hermoso. Que solo es un tipo que puede descubrir, por más allá que vos la estabas rompiendo, hay que bancarse llevar un pibe a un mundial. Sí, claro. ¿Cómo te lo comunicó? ¿Cómo fue? Primero, Pepe, yo creo que ahí está la capacidad de los entrenadores, ¿no? Cuando yo debutó en Chaca, yo tenía 15 años. Seba Trigilif, que no se animaba a ponerme. Yo me da cuenta que él quería, pero no se animaba. Llega Federico Pizarro y me dice, Pibe, usted el sábado ataja. ¿De una? Y le digo, sí, claro. Y lo mismo hizo Bilardo. Son adelantados. ¿Quién te dice que vas a ir al mundial? ¿Te lo dice Carlos? ¿Te llama él? Claro. Primero, vos sabés cómo es, hay un montón de partidos amistosos, giras. ¿Pero llegaste a jugar en algún partido titular? Sí, claro. ¿Y cómo andaste? Yo debuté, Pepe, a los 17 años en la selección mayor en Europa contra Suiza y Bélgica. Y Carlos me dice, Pibe, ¿usted el partido este juega a Isla, Maradona? Pues voy y digo, ¡ay! Pero vos sabés qué me pasa en ese primer partido? Me preparo la ropa, ¿no? Los guantes, sobre todo, por la ropa del utilero. Y me llevo tres, cuatro pares o dos pares de guantes. Llego, calentada en calor, me pongo los guantes, me puse la mano izquierda y cuando me quiero poner la derecha tenía la mano izquierda. Me había llevado cuatro guantes. No. No, me querían. No, Pepe. Más arquero no se consigue. No, no. Impresionante. No, Bilardo me echa. Me echa, claro. Le digo, Neri, préstame los guantes. No le comentaste porque era una cargada histórica. No, no. Pero como yo era pibito, me cuidaban, me acompañaban. Y bueno, ganamos dos a cero, después me hace jugar al próximo partido de vuelta, ganamos dos a cero. Después jugamos contra México, empatamos uno a uno, entonces hice una gira muy buena. Y bueno, ahí ya me afiancé, ¿no? Pero ya era el Mundial un montón. Un montón. Por eso para mí es orgulloso ser campeón del mundo, estar en un Mundial con esos monstruos, con Diego y todo ese equipo extraordinario. En ese Mundial estaban los TDK y me grabé como 54 TDK. Yo estaba en la pieza, entrenaba en la pieza y grababa y grababa. Tenía 17 años y yo quería estar en los boliches y estaba en una concentración para un Mundial. Había que saber manejar eso, Pepe. No era fácil para mí. ¿Y hablabas mucho o eras calladito ahí? No, yo siempre fui de tener mi personalidad. No, ahora vamos a hablar de tu personalidad porque… Sí, sí, sí. Pero eso es natural. Sí. Pero siempre fui de respetar también, viste. ¿Qué más gente queda del Mundial de 86? ¿Qué dos o tres más me flashes? Sí, un montón. Pero si vos me decís, decime una, cuando terminó el Mundial dimos la Vuelta Olímpica en la Azteca, pero lo que más me quedó cuando fuimos al Club América, que era donde nosotros concentramos, la Vuelta Olímpica que dimos ahí interna, interna. Fue íntima, viste, con el cuerpo técnico, asistente, médico, cocinero, hermoso. Te robaron unos guantes también. 450 pares. La culpable es mi señora. No, no, no. ¿Por qué, Pepe? Yo tenía mucha ropa, viste, botines, camiseta en mi casa, en nuestra casa. Entonces ya estaba. Podría, encajonó todo, encaja y la llevó a una casa quinta que tenemos en Pilar. Entraron en el marco de la puerta gracias a Luisito por la buena onda. Me afanaron todo. Bueno, pero te dejaron… Pero gracias a Luisito, de eso me quedó. Te calentaste, ¿no? Y encima… Hay que ser malo. Hay que ser… Vos sabés que mirá la imagen que me quedó, ¿eh? Que era una mujer. ¿Sabés por qué? La que escribió, muy prolijita. Muy prolijita. Pero aparte… Me mató. Bueno, la medalla de oro, camiseta, botines… Tenés, tenés cosas lindas igual tenés. Sí, pero me robaron mucho, Pepe. Mucho. ¿Vos tenías usos que los diseñabas vos también en algún momento? Todos, todos. Antes que inclusive que Chila, porque Chila… Sí, claro. Después empezaron, sí, sí. Pero me gusta. Me gustaba sentirme cómodo. Me sentaba con la marca. Le decía, mirá, me gustaría que sea así, así, así… Colores. Le metías colores. Sí. Y cambiaba todos los partidos. Todo. Si a mí me quedaba apretado el pantalón, el boso, no estaba cómodo. Entonces probaba, probaba… Este. Vamos, adentro. Primero contame, ¿por qué no estuviste en el 90? Obviamente, como todo arquero importante, o jugador importante, tenías un ego potente, y no te comías ninguna, digamos. Carlos, para mí, uno de los mejores entrenadores que he tenido, Bilardo, ¿no? Sí. Él me convoca al Mundial 90. Yo estaba jugando en España y había sido, en ese momento, elegido el mejor arquero de España. Y yo ya no era el pibito, ¿me entendés? Yo ya no tenía 17, 18, yo ya tenía cuatro años más de Europa… Campeón del mundo. Campeón del mundo. Entonces, el error que cometió Carlos, que esto se lo dije muchas veces, él me convoca, pero cuando me convoca me dice, Luis, el primer partido no lo jugás. Bien. No, mal. Un entrenador no puede decir eso. ¿Pero por qué no? O sea, hoy como entrenador lo veis mal. Claro. Yo no convoco, vos jugás, vos no jugás, yo convoco un plantel. Después compiten… O sea, podrían no haberte dicho eso. Si él me decía, como me dijo Luis, te convoco al Mundial, yo le dije, sí, Carlos. Después si jugaba, no jugaba, competía. Él al decirme, el primer partido no, no jugás, a mí me quitó esa ilusión y yo en mi ego decía, yo ya estoy para jugar. Julga, Luis. ¿Por qué? ¿Por qué, Pepe? Yo la selección había arrastrado. ¿Y qué le dijiste, no? No, me acuerdo que cuando corté el teléfono estaba con el presidente de Logroñés. Digo, no, no voy. ¿Cómo, mi chaval? ¿Tú vas que vas a jugar? Claro, convenía, claro, también. No, y no fue. ¿Lo cambiarías, no? No. Ahora te hice pensar, ¿no? Lo conocemos, no. Y ahora entendiendo cómo pensás vos, también es cierto que… Claro, vos decís que está mejor juega. Espero que es así. Claro. Pepe, yo no convoco, yo convoco al plantel. Independientemente del nombre. Sí, claro. Lo que pasa es que Pumpiut era campeón del mundo. Claro. Entonces, eso te jugaban contra. Pero al nivel, vos sentías que estabas mejor. No, no, es decir, no sé, eso ya es algo personal. El cielo. No, no, pero no eres un gran arquero. Sí, claro. Y aparte tenías el cariño popular. Claro. Y venía de ser también campeón del mundo, un gran arquero. La palabra a mí que me dijo, no jugás el primer partido, digo… Ahí hay algo que… Y digo, ¿por qué me sacás esta ilusión? Tuviste la chance y también la suerte de ser campeón del mundo con Maradona y después dirigí con él. Sí. Y ser como amigo. Amigo laboral. De la vida, no. De la vida al día a día, lo quiero, lo amo, respeto, pero él su vida y yo mi vida. Laboralmente hicimos una dupla, pero extraordinaria. Yo como jugador, claro que lo disfruté, campeón del mundo, ¿no? En lo máximo. Me tapaste una rabona que… Sí. ¿Por qué no la dejaste pasar? No, no. 3 a 1. No, no, no. Hasta el día de… Te puntió un poquito, ¿no? Mucho, mucho. Pero bueno, como jugador, fue extraordinario disfrutarlo, ¿no? Pero como entrenador, cuando dirigimos… ¿Cómo te llama? ¿Él te llama a vos? Sí, 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 claro. Sí, sí. Mirá, él ya me había llamado cuando se fue la primera vez a los Emiratos. ¿Qué le dije, Pepe? Diego, tengo contrato con Español. Es decir, a nivel… No quería fallar a los dirigentes. Yo respeto los clubes, respeto los proyectos. Duro decirle que no a Diego, ¿eh? Claro, pero… ¿Me entendés? Y eso él lo empezó… Él se daba cuenta quién era yo. Entonces, era un placer muy grande dirigir con él, pero también mucha responsabilidad. Entonces, como nos fue tan bien en Fulleira, en Dorado, yo lo veía feliz, Pepe. Yo lo veía feliz, feliz de la vida. Cuando ganábamos, yo quedaba hecho pedazo y él bailaba. Y yo era feliz, te lo juro por Dios. ¿Y sabés lo que elaboramos, Pepe? Pero era terrible. ¿Y se apoyaba mucho en vos? Bueno, en esa etapa también le agarró que le costaba hablar. Es como que lo tenías que acompañar físicamente. Yo lo acompañé, y él lo supo siempre, yo lo acompañé siempre. Y siempre atrás del yo. Obviamente, él como entrenador a su manera, a su estilo, y yo como entrenador a mi manera y a mi estilo. Lo que hacíamos era juntarnos, armábamos, armábamos el equipo, los trabajos. Él es otra cosa, Pepe. Motivación. Él, viste, era un monstruo. Lo que genera, lo que te da al jugador. Revoluciona todo donde va Dios, ¿no? Sí. No, mirá, en los Emiratos no perdimos ningún partido. Se consiguió el ascenso del equipo. Después, cuando vamos a Dorado, un equipo que estaba último. Último, claro que llegan a meterlo ahí en la final. En la final. Sí, sí. Yo me acuerdo que ese viaje, yo me voy viendo los partidos de Dorado, porque no lo conocíamos. Estaba último. Tenía un punto, una cosa... ¿Por qué van? ¿Por qué decían? ¿Quién toma la decisión? ¿Diego te dice? Sí, claro. Él estaba, te acordás, en Dinamo de Brest, en Bielorrusia. Sí. Él me llama, escuchá. Él me llama y me dice, Luis, a su manera, ¿no? Con su voz, ¿no? Te habla tu presidente. Y vos, mi entrenador, te tenés que venir para Bielorrusia. Escuchá, valija de abrigo, porque íbamos a 50 grados de frío, y aparece lo de Dorados. Entonces, ahí lo hablamos. Yo, viste, México lo conozco mucho. Tenían disparar un poquito. No, pero digo, mirá que un equipo bárbaro. Y llegamos, lo que generó en México fue... ¿Les regalaban cosas? Porque tuvieron, si estuviste en Emerato y todo, ¿recibieron alguna cosita divertida, algún diamantecito, algún relojito, alguna cosita? A mí no me regalaban nada. Yo tenía que pagar todo. Yo pagaba todo nada. ¿Te costó soltarlo? Porque en un momento... ¿Cómo se termina? Se termina después de que perdemos la final en Dorados, en México, un campañón de la hostia. A mí me aparece la posibilidad de irme a dirigir a Paraguay, a zona de América. Y cuando perdimos la final, ahí le dije, le digo, mirá, la verdad hicimos las cosas fantásticas. Voy a descansar un poco. Y apareció lo mío de Paraguay, que fue una decisión muy acertada que agarré. Y él agarró la gimnasia. ¿Y sufriste un poco toda la última etapa de Diego? Sí. La de gimnasia, sí. Por televisión. Yo ya no veía el Diego que estábamos. Sobre todo creo que para el cumpleaños 60, mientras que si no me dio co... Bueno, ahí yo no lo vi bien. Después pasó lo que todo el mundo sabe, ¿no? Nada. Obviamente después fuimos los campeones del 86 en un micro. Lo fuimos a despedir a la Casa Rosada. Verlo no me hizo bien para nada. Porque yo, ¿sabés cómo lo tengo a Diego? Que lo pude lograr, ¿eh? Vos me decís, Diego, enseguida ya viste y me vino la camiseta amarilla de Dorados cuando hacíamos un gol nuestro equipo y nos abrazábamos. No, no, cuando nos abrazábamos. Entonces eso es felicidad. Entonces eso es lo que yo tengo de Diego. Él amaba el fútbol, amaba dirigir. Es decir, vos no sabés lo que disfrutabas cuando ganábamos. Sin necesidad aparte porque no era una necesidad económica. No, económica no. La necesidad es la de acá adentro. Los dos tenemos esa pasión, viste. Hay un Luis Islas con algunos combates pugilísticos importantes. Sí. Como debe ser. La vida es eso. Yo voy a montar una. Chiquitita no llegó a mayores porque cuando estábamos en Plantense se armó como un grupito que te seguía a vos y otro que eran los que ya estaban. En Palermo. Que estaban celosos. Y tiraste un uppercut. Lo podemos contarme ya preescribirte. Pero no demos nombre, no demos nombre. Después lo digo yo. Escuchame. Qué malo que sea. Pero porque había celos. Y te dijeron algo, ¿no te gustó? Y ¡pac! Sí, sí. Está bien, pero porque fue grupal. Es sano eso. Claro. Y ahí se terminó. Sí, porque yo siempre digo que hay líderes positivos y líderes negativos. Y líderes egoístas. Y vos sabés muy bien que yo soy esos líderes que ayudan a los pibes, que tratan de que los chicos estén bien, que el equipo camine. Y hay líderes que son más egoístas para... Entonces eso no... Como que vos excedías la calidad del plantel. Era un muy buen plantel, pero vos eras como una figura... Y aprovechalo. Claro. Yo sumaba, sumaba, sumaba. Yo sumaba, sumaba. Eras islas. Era una cosa rara. Mirá, yo cuando me voy de Platense, Pepe. Que me pagaron todo, impecable. Al único que le pagaron. No, no, no. Mentira. Yo había un dinero que se me debía. Si hay que irse, dejáselo para ropa y pelota a las inferiores. Y lo hicieron. ¿Y lo sobrado ahí, no? No, no, yo sí. No, no, Pepe, no. Esto es una cosa de loco. Solo estamos muertos, te digo. No, después yo me fui medio invicto, ¿no? No, no. No, no. Era por mi club. Era por rendimiento. Era por rendimiento. ¿Y después tuviste una con un hincha? Fue con el capo de la barra independiente. Ah, bien. ¿Sí? No, sí, sí, sí. No, pero escuchá. Esa persona fue después el que hizo la canción Avellaneda de un arquero. ¿Ves? Y ese día que vino ahí a hacer las cosas, no era contra mí. Era contra mis compañeros. Entonces yo le digo, esperá, ya está. No andábamos bien, ¿viste? Le digo, no, ya está, calmate, no pasa nada, vamos a... ¿Qué época era? ¿A qué año? 80 y pico. Ah, no era... Tal. Viste, la crítica, el insulto era para mis compañeros. Le digo, ya está, ya vamos a salir. No, con vos, Luisito, está todo bien. A la tercera, que yo le digo lo mismo, y yo le digo, bueno, si no hay para vos también, me dice. Y él estaba con dos hinchas más, viste. Y le pegaron entre los tres. No. No, 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 no. Fue mano a mano. Y los otros dos, que eran dos gigantes, me decían, Luisito, nosotros te debía ir peleando con el jefe, pero no te podíamos tocar, no debíamos tocarte. Unos fenómenos. Y tengo una pelea más que tuviste. La tengo acá, la tengo acá. Vos querés la del hincha que lo agarró en San Bernardo. Oh, hincha de Boca. Ahí está. Uh. Recordé, primero, decime, hincha de San Bernardo de Boca, y después tienes una heladería también en San Bernardo. Claro, claro. ¿Me dejas helado? Te dejo helado. Riquísimo. Y vos sabés que venía la gente y me decía, Luisito, yo quiero que me sirvas vos el helado. Que se me caía todo. Ese día habíamos jugado con Boca, en Mar del Plata, torneo de verano. Entonces el pato pastoriza nos da el día libre. Yo de Mar del Plata me voy a San Bernardo, donde estaba mi familia. Me voy al otro día a la playa, con mis hermanitos, los mellizos, chiquititos así. Yo estaba así con el agua, mirando el mar, así. Viene uno de atrás y me pechea, viste. Y yo miro, generalmente como miro, para abajo, son todos más chiquititos. Es así, es así, viste, un gorila. A mole mole. Tranquilo. No, no, yo estuve en la cancha de Boca, había ido a Mar del Plata, hincha de Boca. Y vos, ¿qué es esto? Le digo, no, tranquilo, flaco. Le digo, ah, estoy descansando. No, no, me quiso pelear, me quería pelear, viste. Me quería pelear. Vos nunca afrojás. No. Nunca decís, este me gana, nada. No, 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 no. Un piensa total. Pero yo no quería pelear, viste. No, bueno, tranquilo. Dejáme de acá. Digo este, no, no, pero yo soy guapo, me la banco. Cuando me dijo ese, digo, yo también me la banco, le digo, viste. Digo, vamos a pelear afuera. Y yo iba caminando, te juro, las manos le tocaban los tobillos. Digo, este me va a matar, Pepe, era un gorila, cabeza así, viste. Había mucha gente y nos metimos en un estacionamiento. O sea, la gente iba acompañando a la pelea. No, no, no. No, no. La gente no sabía. Los que sabían eran mis hermanitos. Me seguían, chiquitito así, viste. Y le di pa' que tenga. Así. Sí, así. Pero si me agarraba, me mataba, Pepe. Me mataba. Anduviste en moto. Eras loco de la moto. Primero fue la de Bilardo que te dijo. Andate pa' tu casa, pibe. Directo. No sé cómo me sacó. Yo estaba loco, ¿qué querés? Llego a Ezeiza con una... Era una 1.100. Yo, feliz de la vida. Me sacó. Me dice, andate a tu casa. Me sacó corriendo. Pero no en la moto. No, me fui y me la compicó. Me sacó corriendo y tiene razón. Y después, escuchá, me pegué un palo con la moto antes de irme a España. Me raspé todo, Pepe. Pero todo. Llego a Europa. Cuando me vieron, tenía quemado acá, quemado acá, quemado acá. Viste, ¿qué es trajismo este? Me robó. Me sacaron 150.000 placas. Diciste, está todo roto. Está todo roto por dentro. Pero era más que nada quemadura, viste, todo quemadura. ¿Y después largaste la moto o...? No. No, bueno, en España sí. Pero de vez en cuando me prestaban una moto y andaba. Esto también te lo pregunto porque me pasó. Faltaba el arquero y ni siquiera atajar. Yo amo atajar. Y me comí un gol. Y la frustración. Y vos que... A mí me pasa que yo juego. Me da ganas de salir, de irme. Cuando te meten un gol así, te... Pensás que sos el responsable, viste. Claro. Y te agarra una locura. Claro, claro. Pero vos qué hacés, nada. A mí me gustaba que me ataquen. Y la agilidad que tenías para la altura que tenés... Sí, claro. No es habitual. No es habitual. Pero el Dibu no tiene cosas... ¿No lo sentís? No, yo creo que no. Yo creo que no. No, no, no. Mirá que es un arquerazo, eh. Pero es bastante ágil también para la altura que tiene. Sí, pero no somos el mismo estilo, decirlo. Ni mejor ni peor, porque no van a decir ni mejor ni peor. Pero te gusta el Dibu, ¿te parece...? Sí, sí. Me parece un arquero que le ha rendido a la selección argentina fantásticamente a base de rendimiento. Pero son cosas de la vida cotidiana. Por ejemplo, Islas y la música. Arriba, arriba, full. Cumbianchero, reggaetón. No, mi señoría me quiere matar. Yo me levanto cuando voy al club, ponele cinco y cuarto de la mañana. Y ahí le meto música. Islas y el dinero. Cuando era pibito me compraba lo top. Hoy no pienso más en mi familia. La ropa, capaz hoy de comprarme ropa, pero no. Disfruto otras cosas. Sí, sí, sí. Hay cien, se gasta cien. Hay un millón, se gasta un millón. Hay diez, se gasta diez. Islas y el amor. Yo hace 28 años que estoy casado. ¿Cómo decís? No, es una genia, una genia. Porque yo de pibito era picante, ¿viste? Salía un poquito, era picante. Me casa en algo, ¿viste? En algo medio dudoso. Dudoso. Alvar. No, pero yo mantuve no, 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 no. Pero estuve fácil diez días. ¿En penitencia? No. Y yo llegaba, tenía el plato de comida, pero un silencio en la casa. Digo, bueno. Hasta que un día digo, algo tengo que hacer. Entonces me hago el que hablo por teléfono. Al que hablaba con el presidente del club. Bueno, mire, por favor, le saco un pasaje a mi señora que se va a ir para Argentina. Para que escuche, ¿viste? Y ahí me dio. Acomodé, ¿viste? Dice un poquito. Cuando vi que aflojó, dije... Pero también... Si me decía así, me moría. Pero bueno, es una linda historia, amor. Sí, hermoso. En los 28 años es hermoso. Mucho. Sí, hermoso. Islas y la política. No es que me gusta, me preocupa. Creo que el presidente es arquero. Sí, sí, sí. Sí, sí, que es arquero. Sí, sé que es arquero. A mí los políticos mucho no me gustan, ¿viste? Porque me parece que le han hecho un daño enorme, enorme, enorme a este hermoso país. Yo soy argentino, ¿eh? Pero veo que mi Argentina la están deteriorando, pero de hace tiempo, ¿eh? Ojalá en un poquito corto plazo podamos empezar a estar un poquito mejor. No me gusta cómo está viviendo Argentina, lo sufro. Yo lo sufro Argentina, no la disfruto. Por último, ¿qué querés de acá? ¿Cómo querés que siga tu carrera, tu vida? ¿Cómo te ves de los años? A nivel laboral, laburar. A donde sea. En Argentina, en Japón, en la China yo laburo. Y después que nada, que no le falte nunca nada a mi familia. Cerró los ojos y decime tres momentos inolvidables del fútbol. Mi momento más feliz es hoy. Hoy, acá. Hoy. Yo vivo el hoy. Yo sé quién soy, lo que hice, lo que le ganamos, la Copa del Mundo. Yo eso lo tengo bien guardado, bien guardado en mis recuerdos. Pero yo vivo el hoy. Yo no vivo de eso. Vivo el hoy. Eso que me hace estar siempre con ganas, con ganas, con ganas, con ganas. ¿Llegaste a hacer otra cosa aparte del fútbol? ¿O ni bien te retiraste? ¿Te costó retirarte primero? No, no, no. No. Dijiste, vas. ¿Podrías al juego un poco más? Sí, estaba muy bien, Pepe. Pero yo ya era técnico y el técnico se había devorado al jugador. Yo ya quería dirigir. Tuve un año sabático, donde me junté con muchos entrenadores, con Bilardo muchísimo a hablar, mano a mano muchísimo. Y ya el otro año empecé a dirigir. Luisito, ¿te pasa bien? No, impecable. Bien. Te quiero mucho saber. ¿Tenías miedo, no? No, avisé. Digo, a ver, ¿cómo me encuentro? Porque está de moda esos programas raros. El jugador. Pelea. Pelea. Aparte, no se peleen con un arquero, menos con Luisito. No, te quiero mucho. Un placer. Hasta vino te tomé. Impresionante.